Hoy, a pedido de nadie, resumen de Batman vs las Tortugas Ninja. Pero antes, un mensaje de nuestro patrocinador, Dexus Shop. Un lugar donde puedes comprar increíbles productos. ¿Quieres un teclado nuevo? Dexus Shop. ¿Quieres un CPU? Dexus Shop. ¿Un mouse gamer? Dexus Shop. ¿Una barra de plutonio para hacer funcionar el DeLorean? Dexus Shop. Dexus Shop lo tiene todo, además de tener una página web con descuentos en todo. Pero espera, aún hay más. Dexus Shop también cuenta con una app que la puedes descargar en la descripción del video. Para que tus compras sean aún más cómodas, además te sacan de toda la duda y te atienden re bien. Así que imagina cómo sería tu vida con Dexus Shop. El link, repito, está en la descripción. La cosa comienza con las Tortugas Ninja que atacan a los ninjas de Destructor. Que andaban queriendo robar un coso tecnológico. Y justo Batechica se encontraba en el lugar de los hechos. Y le dice a Batman que lo que vio fueron reptiles o algo así. Momentos después, Batman se encuentra con las Tortugas y como es de esperarse, se enfrentan. Y en un momento vemos a Batman decir esto. ¿Tortugas ninjas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¿Y qué hacen las Tortugas Ninjas en Gótica? Se preguntarán. Bueno, lo andan siguiendo Destructor porque quiere afanar un coso tecnológico que te dije recién para hacer otro coso tecnológico. Y dichos planes los lleva a cabo en compañía de Ras Al Ghul. Donde a su vez cuentan con este profesor científico mosca para que les vaya a crear el coso tecnológico. Pero para crear el coso necesita de otro coso que justamente es el coso que deben robar. Cosa va, cosa viene, las Tortugas se dan con la Cueva de Batman y pelean con Damian Wayne, el hijo de Batman. Y la cosa se interrumpe cuando llega Batman. Paralelamente, los villanos se van hasta Arkham. Donde obviamente se encuentran con los villanos más peligrosos de Ciudad Gótica. Donde obviamente van y se encuentran con el Guasón. Donde parte del plan es que Destructor le dé un mutágeno para convertir a los criminales en furros. Es en este lugar donde más tarde se van a enfrentar nuestros héroes. Y para que la escena quede mejor, sí, les voy a mandar un poco de rock irlandés. Pero la cosa se pone seria cuando Batman es convertido en... Adivinaron, se convierte en un murciélago con el mutágeno mezclado con los químicos producidos por el Joker. Pero no pelean mucho porque esto se soluciona con una de las tortugas que le termina inyectando un antídoto. Ah, que... ¿De dónde ha salido este antídoto? Bueno, escenas atrás Don Atero y Batechica crearon un antídoto del cual no estaban 100% seguros de si iba a funcionar o no. Pero al final funciona. Pero resulta que todo esto era una distracción. Los villanos se encontraban en su faceta final de llevar a cabo su plan maestro. De convertir a toda la ciudad en furros para que se destruyan a sí mismos. Para que posteriormente Ras Al Ghul pueda crear algo nuevo a su imagen y semejanza. ¿Y qué saca Destructor con esto? Bueno, el trato es que si hacen esto, Ras Al Ghul le va a dar los secretos del Pozo de Lázaro. ¿Qué es el Pozo de Lázaro? Bueno, básicamente es lo que mantiene inmortal a Ras Al Ghul. ¿Qué por qué? Bueno, porque es la fuente de la juventud. Listo, no pregunten más. Pero parece que los héroes no van a ir a la gran pelea porque Batman se pelea con las tortugas. ¿Por qué? Bueno, porque son adolescentes que no le hacen caso y bueno. Pero después las cosas se arreglan y van todos juntitos a pelear. Llegan a donde estaban los villanos y en un momento parece que Batman iba a perder contra Destructor. Pero ¿saben por qué no pierde? Porque soy Batman. Y Destructor termina cayendo en un tanque de químicos. Ah, y en un momento parece que Leonardo iba a perder, pero recuerdan las sabias palabras de Batman. Porque soy Batman. Y logra desbloquear el ultra instinto contra Ras Al Ghul. Ganando de esta manera la pelea. Pero mientras eso pasaba, sus hermanos andaban arriba del coso tecnológico que logran destruir. Y así es como logran salvar el día. Y la cosa termina con las tortugas y Batman y los demás en la baticueva comiendo pizzas. Ah, y en la escena post-creditos se ve que Destructor sobrevivió. Ahora convertido en algo parecido a una mezcla entre Guasón y Destructor. Este fue el resumen de las tortugas ninja vs Batman. Si el video te gustó, dale un bati me gusta y presiona el bati botón si aún no estás suscripto. Y recuerda compartir el bati video con un bati amigo en la bati tarjeta. Y en la bati pantalla te dejo bati videos que podrían bati interesarte. Esto es todo por hoy. Bye. Uff, ¿cuántas veces dije bati casi enloquezco? Recuerden seguirme en mi bati en Instagram. Ahí publico cosas. Adiós.